La Secretaría Nacional de Deporte informó que tanto el automovilismo como la organización del fútbol del interior serán los primeros deportes a los que retornará el público. En el caso de OFI será desde el 20 de agosto. La cantidad de público que podrá haber en las tribunas dependerá de las condiciones de cada cancha. Se admitirán hasta 300 personas en canchas sin asientos ni gradas, en donde el público asiste con asientos propios o en vehículos. En el caso de las canchas o estadios mixtos con zonas de gradas o asientos, el máximo permitido será de 500 personas y no se podrá superar 30% del aforo. A su vez, se permitirá que ingresen 700 personas en canchas y estadios con un 100% de gradas y asientos. Se solicitará certificado de vacunación contra el COVID-19 siempre y cuando sean mayores de 12 años. En tanto, el automovilismo quedará habilitado desde este fin de semana. También se solicitará el certificado de vacunación contra el COVID-19. El público ingresará en vehículos. Serán permitidos hasta 250, con un máximo de 4 entradas cada uno, para un aforo total de 1.000 espectadores. Se podrá descender de los vehículos, pero se deberá respetar la zona que le fue asignada. Las entradas se pueden adquirir en la Asociación Uruguaya de Volante con un costo único de 400 pesos. En diálogo con BTV Noticias, el secretario de Deportes, Sebastián Bausá, confirmó que no hay un calendario de retorno del público a los deportes y que todo depende de la situación sanitaria del país. El retorno de público al automovilismo y OFI es un plan piloto para ver cómo se manejan estos deportes en el cumplimiento de las medidas sanitarias y el control del ingreso. El resultado marcará un precedente en el retorno del público a los deportes. También informó que AUF y Peñarol están trabajando en forma conjunta para desarrollar una modalidad de ingreso similar a la que se utiliza en el Campeón del Siglo. Para esto se aguarda que el código QR de la app Coronavirus Uy esté activo, ya que la persona deberá tener dos dosis para poder adquirir la entrada. Esperemos los números sigan bajando y la gente acompañe las medidas, concluyó el secretario de Deportes.